Queridos amigos, en este vídeo les voy a presentar una clase de tango destinada principalmente a los líderes del baile social del tango. Había filmado en una oportunidad una pareja que bailaba, milongueaba muy bien y lo he transformado en una clase de tango a mi criterio. Espero que lo disfruten y sepan aprovecharlo. Ahora veremos la versión completa para que ustedes se fijen que el cuerpo del hombre anticipa sus pasos y permite que la mujer los siga. Fíjense que cuando el hombre va hacia adelante, primero lo hace su cuerpo y luego sus pies. Cuando el hombre va a ir hacia atrás, primero va su cuerpo y luego da el paso atrás. Cuando el hombre desea ir hacia el costado, lo indica primero con su cuerpo y luego hace la apertura. Considero que es mucho más fácil y natural seguir las intenciones del cuerpo del líder que de los empujones de brazos y manos. Sugiero a los líderes ver varias veces este video. El cuerpo del hombre impulsa a la mujer y se detiene. La mujer lo percibe y hace que junten los pies antes que el hombre. Hacia atrás es a la inversa, donde el hombre con su paso atrás produce un vacío que la mujer percibe y da su paso hacia adelante. El hombre empuja con su cuerpo a la mujer haciendo que ella dé un paso hacia atrás. Pero él camina por el costado izquierdo de la mujer y en el segundo paso empuja a la pierna de la mujer para que ella haga el saludo de pierna. Para que la mujer baje el saludo, el hombre hace la apertura moviendo su cuerpo. La mujer lo percibe que le permite bajar la pierna. Pivotea y antes de que la mujer apoye la pierna derecha, el hombre da un paso hacia atrás. Antes que la mujer apoye, el hombre mueve su cuerpo hacia la izquierda con una apertura e inmediatamente con su cuerpo y no con los pies le indica a la mujer que va a realizar el giro permitiéndole pivotear para luego pivotear él siguiendo a la mujer y enfrentar su cuerpo. Tomen nota que es el cuerpo del hombre el que produce los pasos. El hombre mueve su cuerpo hacia atrás, dando un paso hacia atrás. La mujer lo percibe y da el paso hacia adelante. Antes que la mujer apoye, el hombre empuja con su cuerpo a la mujer dando un paso hacia adelante. Luego el hombre mueve su cuerpo hacia su derecha con pequeños pasos. La mujer lo sigue. El hombre mueve su cuerpo hacia atrás, dando un paso hacia atrás, permitiéndole avanzar a la mujer con un paso y antes que la mujer junte, el hombre mueve su cuerpo hacia la izquierda con una apertura. La mujer lo sigue. Aprovechando que la mujer está apoyada sobre la pierna izquierda, el hombre hace la apertura, pero su cuerpo le indica a la mujer que haga 8 hacia atrás. El hombre queda inmóvil con un sutil movimiento de su cuerpo hacia la izquierda, permite a la mujer hacer el adorno, pisar y enfrentarlo para terminar el tango. Presten atención que la mujer no pisa en el medio de los pies del hombre, quedando desplazada hacia su derecha, por lo tanto el hombre gira hacia su izquierda levemente el cuerpo para enfrentarla. Sugiero a los líderes ver varias veces este video.